Escalón 2. Sí, señor. La secta en la ducha. ¿Cómo en la ducha? Ay, no. ¿Qué es esto? ¿Cómo, Rodri? ¿Qué es esto? Qué discutible. Lo ves, porque yo no sé qué. Ay, no, no, discutas, no pesó. No, sí, ya sabes de qué se trata. Porque estamos hablando de la foto que puso Ricky Tiki Montaner. A ver. Ay, me encanta. Que cae con Steffi y Roelman divino, pero se arrojó quilombo bárbaro. A ver, a ver, a ver. Con esa foto de la chica Steffi en la ducha. Sí, tremendo. Ese posteo. Tremendo. Ese posteo que dice aquí. Está desnuda, Rodri. En realidad es una historia. Es una historia. Orando. Es como es una historia de Instagram. Orando mientras se baña y no sabe que la miro. Te amo. E interpreta. Primero firma a la mujer en la ducha sin que ella lo vea. Y luego interpreta que ella está orando. Sí. Que está rezando. Y no sabemos si estaba orando o se estaba lavando. Claro, mirando las uñas. O viendo las uñas. Claro, viste cómo es. En realidad fue un video. En realidad él sube una historia completa con imágenes. Antonio Pertiz. Pero esto dio lugar a que la gente se saque. Lo mataron. Sí. Y da lugar a que hagamos nuestros malditos posteos. Porque la gente emputecida contra los Montaner por esta historia donde se la ve a Estefi. Dice él orando en la ducha. Para mí está. Sí, el tema. Es polémica, Adri. Más allá del orando, me parece que el tema es si ella la estaban filmando y no sabía. Y lo publican. Claro. No, él dice, si en que ella sepa la estoy filmando. Claro. Él me dice. Él me dice. Sí, me gusta. Oye. Y si le preguntó. Estefi, call the police, lady. Call the police es buenísimo. Imagínate ser a Estefi Roidman y poder rezar en la ducha sin que te mire, sin que se termine el agua caliente. Estoy leyendo como el culo. No sé qué me perturba más. Ricky Montaner subiendo a su pareja mientras se baña a las redes o a Estefi Roidman rezando mientras se ducha. Es un siniestro con cara de estúpido. Que no respeta a la mujer que tiene al lado. Ay, San Latorre. Esto me da más miedo que estigma. Y sigo. Son impresentables. No pensé que los hijos de Montaner eran tan así. Están haciendo quedar mal al padre. Menos mal que van a la iglesia. Entonces no muestres tu vida, dejarlas para ustedes. Ponete a laburar. Venís a la Argentina a llenarte los bolsillos. Los onzos somos nosotros que lo permitimos. Me encantó. Pobre piba, ni en el baño puede estar tranquila. El tóxico se asusta del tóxico. Andá a laburar. Si no te gusta, andate, le ponen. Si no quiere que lo critique, que no publique nada. Y si lo critican, que se la banque o no de bola. Y que agradezca que sabemos quién es. Los Mortimer, jaja. Son una aportación de apellido. No canta ni el arroz con leche. Es tan plomo este tipo. ¿Qué le vio a ella? No, le vio a ella. Ella, él que le vio. ¿Qué le vio a ella? Estoy leyendo. Vamos, lo gente. Ahora, lo que pasa, lo que le decían algunos, era si no te gusta que te critiquen, no publiques nada. Porque eres un descargo emputecido. Claro. El tóxico, por eso dice más tóxico es él. Por eso la palabra tóxico se repite en varios posteos. ¿Y él qué dice? Él también. Él está, él está. Él está furioso, míralo. A ver. ¿Cómo te dice? El censo que hacen en los países como para contar la cantidad de gente que hay en los países, ¿no? Yo creo que podrían hacer un censo solo metiéndose en Twitter o en los DMs de Instagram para ver la cantidad de gente hermosa que hay, la cantidad de gente linda, como también poder ver la cantidad de gente estúpida que hay que se cuela de vez en cuando. Entonces podrían hacer un conteo y decir, mira, aquí hay tanta gente chévere y tanta gente pelotuda, tanta gente. Le doy un ejemplito, pues. Claro. Me estoy absorbidado. De mi mujer orando en la ducha. Mucha gente, ay, mira, hizo la piel, qué hermoso, qué dulce son. Así de. No sé qué. Y de vez en cuando algún mensaje que dice, no deberías filmarla en su tiempo íntimo con Dios. Son muy tóxicos. Ay, este a mamar. Y ahora con esa energía, empecemos el día. Nos mandó a mamarla. Le dijo, mamamela, mamamela. Eso es. Mamamela, mamamela, banco igual. Bueno. Los mandó. Viste, los mató. Pero ¿sabés qué pasa? También le dijeron de todo. Está como rebelde, ¿no? No, a ver. No, está bien. Él se hizo gracioso y la gente le dijo, sos un pedo. Y él dijo, son unos bolos. Ah, estaría bueno. Le diga a ella que la verdad que yo sabía, que me estaba filmando y listo. No, yo no sabía subirlo. Ella le preguntó y ella le dijo que sí. Él la sabía. Te has convertido en parte de mi vida. Uuuh. Dicándome todo lo que quería. Ya lo sabía. Que enamorarme no me convenía. Ya lo sabía. Ya lo sabía. Y alguna cosa me lo sabía. Che, una cosa importante. El que publicó también fue, viste, que Pablo Salún, que es el de la secta. Ah, sí. Sí. ¿Qué dice él? Que tiene la familia en una secta. No, se siente ofendido. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Pablo Salún, que investiga la secta, puso esto, usted recién empieza, se van a poner horribles. No. Ay, no me digas. Sí, porque dijo que esto es trabajo de la secta. Hay que planificar. Ah, ese es Pablo. Vamos al uno. Vamos al uno.